El Economista Televisión La Feria de León regresa en su edición 2018 con espectáculos de talla internacional, variedad gastronómica y entretenimiento para toda la familia. Del 12 de enero al 6 de febrero, por un costo de entrada de 11 pesos, podrás tener una experiencia 100% familiar. A poco más de una semana de que inicie una de las ferias más importantes del país, se realizó la presentación en la Ciudad de México de la Feria de las Sonrisas 2018. Durante el evento estuvo presente el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León, Ingeniero Gabriel Pérez Navarro, quien comentó que durante los 26 días de feria, los asistentes podrán disfrutar de eventos gratuitos como Teatro del Pueblo, donde podrás disfrutar de tus artistas favoritos. Parque de las Sonrisas Con actividades para niños de 4 a 10 años Además estuvo presente el subsecretario de promoción turística de Guanajuato, Octavio Aguilar Mata, quien mencionó que para esta edición de la feria, se esperan poco más de 5 millones y medio de visitantes en los 26 días de feria, lo cual generará una derrama económica de poco más de 2.000 millones de pesos. En apoyo a los artesanos y productores guanajuatenses, estará dentro del recinto el Pabellón Guanajuato, un espacio para la venta de productos del estado, como calzado, ropa, dulces, bebidas, artesanías, etc. Además podrás disfrutar de degustaciones tipo cata, de productos guanajuatenses, como tequila, vino de mesa, mezcal y cerveza artesanal. La Feria de León es miembro de dos asociaciones internacionales, la Asociación Internacional de Ferias y Exposiciones y la Asociación Internacional de Festivales y Eventos, lo que coloca a la Feria de las Sonrisas en los ojos del mundo como un evento de talla internacional. Durante el evento también estuvieron presentes la Directora General de Dirección de Hospitalidad y Turismo de León, Gloria Cano de la Fuente, y la Directora General de la Oficina de Convenciones y Visitantes de León, Ana María Valenzuela. Para El Economista Televisión, Lilia Galván. El Economista Televisión